Me dijiste que en mi vida no tenía sentido para ti Si tus labios y tus ojos se alejaron poco a poco en mi vida Tuve ganas de abrazarte y de nunca más soltarte Pero todo estaba escrito que tenías que abandonarme Si quieres, te voy a hacer que ella se muere Me quité dar mi vida, pero estaba decidida y se me fue Te fui un caso perdido y tuve muchas, muchas ganas de llorar Pero estaba un conocido y se acercó como un amigo Yo le quité dar mi vida, pero estaba decidida y se me fue Yo le quité dar mi vida, pero estaba decidida y se me fue ¡Egene Felipe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!